entonces los ingredientes para esta preparación los estaré dejando en la cajita de información vamos a comenzar con la preparación vamos a preparar un jabón líquido lava losa la base de este jabón es ácido sulfónico tenemos 800 mililitros de agua y vamos a agregarle 80 mililitros de ácido sulfónico esta jeringa es para 60 mililitros de agua así que le voy a poner adicionalmente 20 mililitros el agua está a temperatura ambiente se lo vamos integrando y lo que vamos a hacer con este jabón es que cada vez que que coloquemos un producto lo vamos integrando vamos revolviendo hasta que él se se integre completamente es decir que no veamos ninguna particular del componente y así sucesivamente con cada uno de los ingredientes estos son muy pocos ingredientes que va a llevar este jabón pero de igual manera va a ser un jabón muy bueno para cortar la grasa el ácido sulfónico es uno de los mejores desengrasantes uno de los más utilizados entonces lo vamos integrando lentamente si queremos también podemos mover un par de veces y nos retiramos y volvemos y lo agitamos lo importante es que se disuelva por completo vamos a agitarlo hasta que ya se haya disuelto y luego volvemos bueno entonces ya la hemos dejado un tiempo ahora estamos agitándola fuertemente otra vez verdad ya podemos ver que se ha disuelto completamente que vamos a hacer el siguiente paso vamos es a agregarle soda cáustica y vamos a intentar dejarlo de una vez con el ph adecuado puede ser un 7 o un 8 entonces vamos a hacer este paso en un vaso ponemos una cucharada de soda cáustica y la disolvemos y cuando esté ya derretida esté cristalina se la vamos poniendo poco a poco el jabón esta es soda cáustica en escamas entonces para la manipulación de la soda cáustica recordemos que deben usar tapabocas guantes y también hacerlo en un lugar ventilado para evitar los vapores de la soda aquí en este momento incluso nos pudiéramos retirar y dejamos que ella se ponga cristalina cuando ya esté cristalina entonces volvemos entonces vamos a retirarnos para evitarle estos vapores ya la soda cáustica se ha puesto cristalina y entonces vamos a agregarle la mitad o la vamos agregando poco a poco mejor y la vamos disolviendo el propósito es que disolvamos bien cada uno de los ingredientes que vamos colocando para que el jabón quede lo más cristalino posible en este paso también vamos a calcular el pH vamos a utilizar una cinta en este caso tiene un pH entre 2 y 3 así que vamos a irle poniendo un poco más de soda para subirlo qué pH sería bueno para este jabón vamos a tratar a dejarlo entre 7 y 8 todavía le falta le falta sí si se nos pasa el pH le podemos poner un poquito de ácido cítrico y con él entonces lo regulamos vamos a medir nuevamente el pH y esperemos que esta vez si nos quede entre 6 o 7 en 7 nos quedó el pH ahí lo dejamos tenemos regulado el pH pero está líquido mira lo que vamos a hacer ahora igualmente tengo en este vaso una cuchara de sal en un poco de agua ya se ha disuelto la sal si tenemos que disolverla bien entonces la sal nos va a ayudar para qué? para que el jabón no se espese también pudiéramos utilizar cocoamida cocoamida pero supongamos que no hay la cocoamida entonces vamos a utilizar la sal de igual manera hay que agregarla de a poco hasta este momento tenemos el jabón cristalino es importante que hagamos despacio estos pasos para que el jabón no se ponga muy turbio todo esto es cuestión de ensayar cada vez que hacemos un jabón vamos aprendiendo entonces como estamos haciendo en pequeñas cantidades ustedes también pueden ir practicando y mirando como les queda ya cuando uno ya ha hecho el jabón y le ha gustado como queda entonces ahí hace cantidades mayores ahí ya lo dejamos ya me parece que está bien ya está espeso no necesitamos ponerle más si uno también le pone ya demasiada cantidad de sal en vez de engrosar el jabón lo que hace es que se pone más claro si vuelve y queda líquido entonces lo dejamos así aquí tenemos ya un jabón lavalosa fácil de hacer con muy pocos productos esperamos que este video te haya gustado si es así por favor suscríbete no olvides activar la campanita es muy importante para que no te pierdas ninguno de estos nuevos videos vamos a estar haciendo pruebas de jabones así que espero que no te las pierdas también me puedes dejar en los comentarios si tienes alguna receta buena de jabón gracias 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 gracias